En Calle Varense desarrolla un torneo de fútbol participativo Cuba por la Salud, donde intervienen ocho equipos y es organizado por el árbitro José Cirilo Rojas Gascón. En el evento están representados repartos y barrios de la Villa Blanca. Los equipos de La Guira, El Paseo Martí, Calle Quinta, Bantroi II, Calle Falero, Reparto Pilar, La Pesquera y La Ermita. Tras algunos resultados y en la actualización hasta el momento de este reporte, La Calle Quinta venció al Reparto Pilar un gol por cero por intermedio de Yanquier Rodríguez Bonachea. Calle Quinta es el líder en solitario con nueve puntos, seguido por el Reparto Pilar y La Guira con seis unidades. Con tres puntos están El Paseo Martí y El Pantroi II, mientras que La Pesquera, La Ermita y La Calle II aún no han conseguido victorias. En la última fecha se enfrentaban los equipos de La Guira y El Pantroi II. El líder goleador hasta el momento es Luis Merce Justi, de Reparto Pilar, con cuatro goles. Se juega en dos tiempos de 40 minutos con cinco de descanso y clasifica en los cuatro primeros lugares para las semifinales de primero contra cuarto y segundo contra tercero. Oneldi Santiago Rojas, Deportes Noticias Centro Norte.